Tengo un trabajo muy bueno y brillante y me tengo que sacar el sombrero a la producción de un documental sobre José Ignacio Rucci. Lo vamos a mostrar en dos partes. Va a hablar Aníbal Rucci, va a hablar Claudia Rucci, va a hablar Osvaldo Agosto, yo después les voy a contar un poco cómo es, quién es quién, y espero que les guste. A la vuelta voy a leer algunos mensajes que me llegaron por esta editorial que hice pero creo que no los quiero prohibir de esto y espero que les guste porque lo hicimos de corazón. La vida de José Ignacio Rucci. La vida de José Ignacio Rucci. Mi padre era un hombre que venía de una familia muy pobre de inmigrantes y que un día siendo muy chico, empezó a trabajar muy chico, decidió venir a Buenos Aires, con lo que eso implicaba. Así que llegó aquí, empezó a trabajar y luego el paso de la vida hizo que se convirtiera en el secretario general de la CGT, no sé si fue bueno o fue malo, por lo menos para nosotros. Y bueno, trabajó desde que asumió su cargo en la CGT, trabajó para el regreso del general Perón, junto a muchísimos otros compañeros. logró que el general Perón regresara a la Argentina y bueno, pocos días después que el general Perón ganara las elecciones, con el 62% de los votos, fue asesinado. Para mí fue una de las personalidades sindicales más importantes que hubo en la Argentina. No solamente por el trato personal que tuve, sino por toda su trayectoria política. Rucci fue un dirigente sindical que estuvo en la resistencia peronista, que era delegado de la fábrica Catita en el 55, militó en la resistencia, fue el fundador de las 62 organizaciones. Después de su muerte, inclusive, se pudo verificar todas sus condiciones. Rucci muere pobre. A Rucci lo matan y tiene un departamento de dos ambientes, hipotecado y un auto viejo. Eso es la demostración de que era un dirigente. Que siendo secretario general de la CGT, no estuvo ni corrupto, ni se dedicó a hacer fortuna, y sencillamente militó el servicio de Perón. Era muy cariñoso, muy dedicado a sus hijos, a su esposa. Pero era un tipo común, no un tipo normal. Simplemente con las exigencias que le demandaba a todas sus actividades gremiales. En esta emergencia, no solamente el general Perón ha señalado la necesidad de la unificación del movimiento obrero en torno de la central obrera, cuya secretaria general la ejerzo, sino que incluso esos compañeros de Córdoba han sido portadores de una carta manuscrita. Seguiré adelante, seguiré luchando, soy peronista, soy un trabajador y estoy al centro del movimiento obrero. ¡Suscríbete al canal! Tuvo un origen popular, un origen simpático para el peronismo. Y que se encuentra en el centro de un escenario político muy convulsionado y vertiginoso. Y ellos van tratando de adaptarse a esa situación que los tiene como protagonistas, pero que no eran las personas más preparadas para hacerlo, digamos. Es un liderazgo que comienza nacionalista y católico. Creados por la iglesia, un sector de la iglesia, y creados por el ejército. Y se ve claro en los comunicados después del secuestro del general Aramburu. Y termina, en el caso de Firmenich, muy claro, en un marxismo ortodoxo y muy apurado. Lo que le interesaba era el poder. Porque uno puede cambiar de ser militarista y cristiano, católico, y terminar concretamente marxista. Hay una dicotomía muy jodida y hay alguien de los actores que en realidad no estaba diciendo la verdad de lo que quería políticamente. Su afán en el poder y quisieron utilizar a Perón. Fue una alternativa que arrastraron a la juventud, la engañaron. Después de la ruptura de Perón con los montoneros en la plaza, desaparecieron los montoneros como organización masiva. Siguieron siendo un grupo de élite terrorista. Terminaron de ser esa alternativa que en algún momento era popular. Comenzaron siendo una cosa, pero después entusiasmaron. Y creyeron que la mejor manera de entender lo que pasaba era con una frasiología marxista. que lo lleva a cometer grandes errores. Por ejemplo, la contraofensiva del 79, nace ya en el fin del 73, cuando ellos dicen, nosotros no tenemos capacidad, va a haber otro golpe militar, los militares no se van a quedar quietos. Nosotros no le vamos a poder ganar, pero vamos a poder, tenemos con qué hacer una resistencia gloriosa y después una contraofensiva victoriosa. Y ellos se enamoran de esa teoría, a veces pasa con los grupos políticos que se enamoran de los relatos y esfuerzan la realidad. Y quieren hacer eso. Y no se dan cuenta que ese relato no les sirve. Entonces, es una gran tragedia, ¿no? Perón les había reservado un lugar como grupos guerrilleros, pero ellos crecen tanto que no se quedan conformes con ese lugar. Fuerzan a otros. Para Perón eran formaciones especiales que tenían que terminar cuando el peronismo volviera al poder. Y ellos no, ellos creían que en realidad tenían que seguir porque lo más importante era la liberación nacional, el socialismo nacional, la revolución socialista. Y resulta que se equivocaron. Expresan mucho de las desmesuras nuestras, argentinas. Es una fuerza muy argentina, ¿no? Como el peronismo. Creo que... Un error en la Argentina. Tiene todo lo nuestro, ¿no? Nacionalistas, católicas, después marxistas. Todo ese menjunje. Esas ansias de hacer las cosas de una vez y para siempre. De tomar atajo de la historia. De hacer una revolución. Y ese desprecio por la realidad, ¿no? Creo que... Podrían haber sido mucho mejor de lo que terminaron siendo. Deberían hacer una gran autocrítica, serían muy positivos. Terminó siendo una cosa muy mala para la Argentina. En principio creo que emprendieron una acción como jóvenes. Después creo que su concepción ideológica, sobre todo de la cúpula de Rayana Logorila, muy Rayana Logorila, fue desvirtuando su accionar. Creo que su mayor equivocación fue no saber nada de política. Terminaron de destruir al general Perón, creyendo ellos que podían enseñarle a Perón lo que era hacer peronismo. A Montenegro fue un paso de la historia, mejor olvidarlo que recordaron, ni siquiera vale la pena analizarlo. El movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser siempre testigo de los acontecimientos. Y va a pasar a ser el gran protagonista de todos aquellos acontecimientos que estén plasmaros en los sentimientos del pueblo. Estaba muy poco con nosotros en realidad, porque él prácticamente vivía en la CGT. Él se había armado un departamentito que hoy sigue existiendo en el sexto piso y venía muy poco a casa. Entonces, nosotros íbamos mucho a visitarlo a la CGT, pero como papá, que seguramente sentía que estaba poco tiempo, ese poco tiempo era absolutamente permisivo y discutía con mi madre porque nos daba todos los gustos cuando venía, obviamente, lo que hace uno con sus hijos cuando está poco. Como persona era permanente la posición de él, te digo que en eso se ocupaba de que yo esté seguro, de que no esté arrastrado por ningún atentado, era cuidadoso de sus amigos. Y era un tipo muy cariñoso y muy afectivo, cuando digo afectivo digo muy de tocar, de abrazar, de besar, y de decir te quiero, que en esa época los padres no decían tanto te quiero. Yo esto me di cuenta con el paso de los años, ¿no? Él lo decía y mostraba su admiración. Era un tipo muy sensible mi padre. Yo lo veía llorar mirando una película. La primera vez que me vio en televisión, me acuerdo, yo era actriz en ese momento, la primera vez que me vio en televisión, caían las lágrimas. O sea, era un hombre muy fuerte, pero también con mucha sensibilidad. Y en lo político yo tengo un hecho que lo pinta cabalmente como era, era de Perón. Y ya el peronismo, ya Perón había vuelto, el peronismo ya lo había elegido al general como candidato a presidente, faltaba elegir al vicepresidente. Y el diario La Opinión, que el director era Timerman, saca una primera página grande, dice, Ruchy apoya a López Rega o Isabelita para vicepresidente. Y la juventud a Cámpora. Y saca un artículo explicándolo. Yo llego al otro día, al día que sale el diario, a la CGT serían las 10 y 10 y pico. Subo, y leíste al diario, viste lo que pusieron, que yo apoyo a López Rega y a estos siempre armando quilombos. Le digo, vamos a hacer la desmentida y la llevas al diario. Y le digo, sí, pero mira, yo tengo que ir al Ministerio de Trabajo. Tenía que ir, no recuerdo por qué. Antes del mediodía estoy acá y lo hacemos, digo, total. Lo llevo al mediodía, tiene que salir recién mañana, tenemos recontratiempo. Y yo, bueno, anda, me he medio enojado. Traté de venir rápido, habré tardado dos horas. Y cuando yo digo, yo sé, vos lo hacemos. Ya lo hice, lo redacté, lo firmé y lo mandé al diario. Un leal a Perón. Y eso es algo muy importante en el peronismo y en el sindicalismo. Es un tipo de sindicalista del cual es la máxima expresión. Una gran lealtad a Perón y eso no es poca cosa porque pertenecía a un gremio, los metalúrgicos, que en ese momento eran los más modernos, que tenían una organización muy fuerte y muchos intereses propios que defender. Pero él es también una cierta subordinación de los sindicatos a un proyecto político que es el que expresaba Perón. Cuando Rucci asume la conducción de la CGT, no era un dirigente conocido. Era conocido en lo metalúrgico, pero había estado en la 62, pero no era una primera figura. A partir de que fue tomando posiciones peronistas, poner la CGT al servicio al general, proponerse luchar por la vuelta de Perón, fue acumulando consenso y poder. Y había dirigentes que no estaban de acuerdo con ese proceso, que estaban, como todo, en algún otro tipo de posición, pero se la tenían que bancar. Y ahí fue creciendo la figura de Rucci y se convirtió en un dirigente del movimiento obrero en su totalidad. Como política que soy, fue bueno, ¿no? Fue bueno que haya sido secretario general de la CGT. Como hija, fue malo. Rucci representa la otra parte del sindicalismo, la parte que pensaba que el sindicalismo se debía realizar dentro de un proyecto político. Y eso es lo que él expresa. Él priorizó la conducción del general Perón a su cargo de dirigente sindical. Te voy a contar una anécdota. En un momento hubo una reunión con algunos estudiantes en la CGT. Y Rucci empieza así. Miren, muchachos, les aclaro lo siguiente como mi acción política. Si Perón me dice que vaya a la izquierda, voy a la izquierda. Si dice que vaya a la derecha, voy a la derecha. Si me dice que vaya para arriba, voy para arriba. Así que si tienen algo que criticar, ya saben a qué hay que criticar. Yo respondo a Perón. Y esa fue su conducta, ¿no? No todos los sindicalistas de su época y especialmente de su gremio estaban de acuerdo. Eso es bastante comprensible porque Perón había estado en el exilio 18 años. Mucha gente pensaba que no iba a volver. Y en esos 18 años los sindicatos tuvieron que seguir defendiendo a sus afiliados y negociar y presionar y luchar contra los poderes de su época. Empresarios, militares, gobiernos, políticos. Desarrollaron toda una dinámica y una organización muy fuerte. Muchos pensaron que no iba a volver más Perón. Entonces que tenían que ser autónomos de alguna manera del Perón. Yo creo en principio que hubiese utilizado todas las herramientas para intentar, primero, evitar el golpe. Segundo, hubiese habido un pacto importante entre la CGT y Perón para llevar adelante las políticas necesarias de ese momento, que eran de pacificación. Sobre todo de pacificación. Veníamos de un tiempo de muchísima violencia. Había que pacificar el país. Y Perón lo da a entender y lo muestra en su abrazo con Balvin. Creo que ese iba a ser un papel fundamental y de contención al movimiento obrero. Entendiendo que se necesitaba un tiempo prudencial después de tantos años de desequilibrio político, social, económico del país para recomponer la Nación. Él firma el pacto social con los empresarios y el Estado el 8 de junio del 73 y él le comenta a los que firman con él lo contaba Cafiero, lo cuenta Leiva, Carlos Leiva acá he firmado mi sentencia de muerte porque él sabía que se estaba enfrentando también a quienes pensaban que el sindicalismo debía pedir mucho más de lo que recibía por un lado y a los otros que como montoneros pensaban que no había ningún lugar para la conciliación de clases sino para la lucha de clases. Y el pacto social fue eso también fue un principio de eso mal entendido por algunos creyéndose que el pacto social era arreglar con los grupos económicos no, eso fue un orden del general Perón y mi viejo sabía que le iba a costar mucho la firma de ese pacto social pero como él era un hombre de Perón lo hizo y lo tuvo que hacer y lo hizo. Entonces, dentro del sindicalismo expresa esa concepción que te decía fuera del sindicalismo expresa el peronismo tradicional, ortodoxo que está basado en la conciliación de clases hay un Estado fuerte que orienta la economía están los empresarios, están los sindicatos y ellos tienen que, claro hay presiones entre ellos y hay negociación pero no hay una lucha entre clases o sea, no son de izquierda clásica ni no clásica sino que son la conciliación que es una tercera posición en el campo social que es donde se y político donde se muevan los sindicatos esto es una clara diferenciación y eso es una diferencia monóloga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!